los ejercicios son importantes para que mantenemos nuestro cuerpo y nuestra mente saludable en cualquier país existen estas máquinas en los parquecitos así que solamente es que tomes decisión de hacer la decisión en la mañana a mediodía en la tarde en la noche cuando te quede tiempo acompáñanos desde silva de cali colombia hacer estos ejercicios para mantener tu cuerpo y nuestra mente saludable